¿Qué tal mi gente? Si hay alguien con licencia para hablar sobre los casos criminalísticos, en este caso se trata, o de desaparecido, ya me entendéis, ¿no? Se trata de Nacho Abad, ¿vale? En este vídeo vamos a hablar de un par de temas, uno que ayer fue muy viral en el canal secundario y que lo quiero volver a comentar, y el principal, ¿no? Se estaba hablando que sí, personas de etnia gitana iban detrás de él, que se habían tenido problemas... Bueno, parece ser que esos audios que estaban circulando son de gente que, bueno, no tiene otra cosa que en un momento tan crudo para la familia Prieto, pues, bueno, empiezan a meter esos audios como si fueran reales, esos WhatsApp como si fueran reales, y que, por supuesto, nada tienen que ver con la realidad, ¿no? Y sobre esto ha hablado Nacho Abad, ¿vale? Como sabéis, pues para nosotros, ¿no? Para nosotros los que seguimos siempre este tipo de casos, Egea, Nacho Abad, pues son los, digamos, los profesionales de cara al público criminalística que mejor conocemos y nos fiamos de ellos, ¿no? Por los años que llevan ya en televisión, tanto en Antrena 3 como en Tele 5, ¿no? Bueno, Crónica Negra de Nacho Abad, todo lo que se sabe sobre el caso de Álvaro Prieto hasta ahora. Analizamos todas las claves de la muerte de Álvaro Prieto. El periodista del debate, Nacho Abad, resume en unos minutos todo lo que se sabe hasta ahora sobre el fallecimiento de Álvaro Prieto, el joven de 18 años, que fue encontrado sin vida el pasado 16 de octubre en las vías del tren en Sevilla, en la estación de Santa Justa. Bueno, deciros que Álvaro Prieto se le ha despedido en un funeral en la Antaltividad por expresión de la familia, lo comentamos ayer, espero que sean respetuosos y esos momentos pues lo dejen para ello porque creo que cualquier familia que ruegue o que pida la más triste intimidad no vería yo con buenos ojos que estén grabando desde fuera mientras que ellos lloran, ¿no? Yo creo que hay que dejarlos ya y bueno, ir a otra cosa, ¿no? Ir quizás a quién, qué se podría haber hecho mejor, si hay responsable y tal. Eso sí es lógico, pero que a la familia hay que dejarla, ¿no? Bueno, varios rumores apuntaron a que el chico podía haberse visto involucrado en una pelea con un grupo de hombres de etnia gitana. Sin embargo, la investigación oficial descarta la teoría y confirma que la víctima murió electrocutada por una descarga eléctrica producida por la catenaria del tren en el cual se encontró su cuerpo. Según ha explicado la compañía ferroviaria Renfe, el tren en el que se encontró al joven Prieto se encontraba estacionado en una vía de apartado del centro de tratamiento técnico de Santa Justa, digamos las cocheras famosas, y no se había movido desde el pasado 24 de agosto. Sin embargo, estaba encendido por lo que llevaba corriente eléctrica y esa corriente fue la causante de la trágica muerte del muchacho cordobés de 18 años. La cuestión es o que se agarró, ¿vale? O que se agarró a la catenaria o simplemente por estar cerca te puede dar una descarga, ¿no? No sabemos exactamente cómo fue, pero bueno, murió electrocutado, eso está claro. Que no sabemos si se agarró o simplemente por cercanía con la cabeza o lo que sea. O con el brazo, pues, hizo corriente, ¿no? Bueno, este sería el otro tema que se está hablando, ¿vale? El enganchón de Nacho Abad con su colaboradora y pareja, es decir, su mujer, al hablar de Álvaro Prieto. Bárbara, por favor. Bueno, si veis esta imagen, yo creo que queda clara que aquí, sinceramente Nacho Abad, le tengo mucho respeto, mucho aprecio por su trabajo, pero creo que aquí se le fue un poquito la pinza, ¿no? Es decir, que se tomó la confianza de que es su mujer como para decirle déjame hablar y cállate y deja de rebatirme, ¿no? Yo creo que tu mujer está ahí como colaboradora y podrá rebatirte todo lo que ella crea conveniente, ¿no? Si no estáis de acuerdo, pues bueno, lo discutí en casa, pero en pleno plató. Me pareció muy incómodo, fijaros al compañero, bastante incómodo, porque realmente, no sé, era una discusión de pareja en una discusión de compañeros, ¿no? Que entiendo que son pareja, pero ahí están trabajando. Y cuando se está trabajando, pues hay que saber diferenciar, ahora estamos trabajando de ahora estamos en casa, ¿no? Bueno, la de este lunes 16 de octubre fue una mañana complicada en los magazines de televisión que se volcaron con la última hora del caso de Álvaro Prieto tras el hallazgo de su cuerpo sin vida entre los vagones de un tren de la estación de Santa Justa, como decía. O sea, un asunto que en las primeras horas suscitaba más dudas que certeza y que dio lugar a acalorados debates e intercambios de puntos de vista en plató, como la de en boca de todos en cuatro. Uno de ellos fue el que protagonizaron Nacho Abad y Bárbara Arroyo, el copresentador este lunes y la abogada y colaboradora del programa, que curiosamente son marido y mujer. Ocurrió en mitad de una discusión acerca de la responsabilidad, en el caso del joven cordobés, cuyo cadáver fue hallado por las cámaras del programa Mañanero de Televisión Española tras cuatro días de búsqueda de la policía. Yo entiendo que haya algunos que digan oye, y casi al chico ahí montado, y al igual entiendo a otras personas que digan bueno, como estando a 200 metros el primer día no se encontró. Que sí, que sabemos que la descarga fue tan fuerte que no se podía hacer nada por su vida seguramente, ¿no? Digo seguramente porque no lo sé. Pero lo que sí está claro es que le podían haber aliviado tres días, tres días de angustia a los padres. Porque la angustia casi mata más que la propia información. Porque ya el tercer día, ¿quién piensa que seguía vivo? Yo creo que pocos teníamos esperanza, claro, de una chiquillada de esto o de lo otro, pero ya era raro, ya era raro. Bueno, dependiendo del caso, opináis de una manera u otra. Reprochó Rollo en un intercambio con Antonio Naranjo, también colaborador de Yahora Son Solé. Hay derecho a que haya dos padres en Sevilla buscando a su hija desde hace 14 años. Yo creo que las comparaciones son odiosas. Yo creo que en el caso de Marta del Castillo se hizo muchísimo. Que se podía haber hecho mejor, que se podía haber hecho de otra manera. Eso ya es discutible, pero es que no se puede comparar. Como este chico se ha encontrado y Marta del Castillo no, se ha hecho mal. Es que son casos distintos, se deshicieron del cuerpo, ya sabéis, toda la historia. Entonces, mintieron. Primero decían aquí, después allí. Fue día de mucha lluvia, si es verdad que la tiraron al río. En fin, era casi imposible, ¿no? Era casi imposible. Entonces, claro, las comparaciones son odiosas. Aquí es donde viene un poco el enfrentamiento entre Nacho Abad y su mujer. En esas intervino Nacho Abad, que es el silla de conductor junto a Diego Lozada. Voy a responder yo. La policía se equivocó en las primeras 48 horas. Fue un enorme error. Asumió el periodista de sucesos mientras rollo le interrumpía para continuar con su argumentación. Has hecho una pregunta, déjame responder. Nacho Abad, elevando el tono. Bárbara, por favor. Yo entiendo que él tiene que moderar, pero ella estaba interviniendo. No le había dejado de terminar de intervenir porque él quería interrumpir y quería llevar la razón. Esto me parece feo. Y más, si me, si se trata de tu mujer y si se trata o se trate de una colaboradora, sinceramente, ¿no? Si eso lo sé, por supuesto que se equivocó en las primeras 24 horas, pero en estos 14 años no han hecho todos los esfuerzos para encontrar el cuerpo. Se pregunta. Para zanjar este debate, Nacho Abad apuntó que hay que aprender que estas situaciones, hay que sacar la lectura positiva para aprender y acortar plazos, pero les recuerdo que ha habido todo tipo de hipótesis. Atropello, secuestro, homicidio durante todo el fin de semana. He escuchado todo tipo de hipótesis y nadie ha planteado que fuera un arrollamiento de un tren. Bueno, lo lógico, lo lógico era que si prácticamente él intentaba volver una y otra vez al sitio, lo lógico era que quizás estuviera en las vías del tren, ¿no? Quizás, ¿no? Que era una hipótesis que se podía albarajar muy probablemente, ¿no? También intervino Diego Lozado opinando que el periodismo debe actuar y hacerse preguntas ahora. Y la pregunta de si había orden o no de revisar los trenes puede ser una que podemos tener. Yo no creo que la responsabilidad del periodista sea siempre tener que atacar a los encargados de descubrir las cosas. Defendió Bárbara Arroyo antes de que Abad cortase la intervención para cambiar de asunto porque ya estaba bastante alterado, ¿no? Bueno, mi gente, pues estas serían las dos noticias. Un poco la conclusión de este suceso que se estaba hablando de que si chicos de etnia gitana habían tenido un problema en la discoteca, totalmente desmentido que fuera ese el problema ni que él se estuviera escapando de nadie, simplemente, pues bueno, que el chico de alguna manera insistía en querer viajar y bueno, pues por una desgracia, por un fallo, por un error que cometió, pues al final, pues bueno, sucedió eso, ¿no? Que fue electrocutado. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.